Yo me imagino especial, más allá de no meterme en temas de negociaciones y demás, pero que puede ser el último instituto como local, me imagino que tiene, por ahí en la previa, algo de especial. Sí, en parte lindo para jugar, es algo importante. Yo siempre, como dije, lo tomo todo como último partido, pero bueno, voy a tratar de disfrutar, de estar tranquilo, sé que no va a ser mi último partido, no por ahí si me voy ahora, sino que si me voy, voy a volver y lo tomo de esa manera, con tranquilidad y tratando de terminar ganando, a todo el rival que va a ser importante y dejando todo. Ahora estamos, bueno, de espaldas del Monumental, donde la gente, sobre todo esta temporada, cada partido siempre te evasionó, ¿qué recuerdos por ahí se te vinieron acá? Muchos, siempre, por todo de mi casa, cuando estoy relajado, tranquilo, solo pienso en eso, disfruto de todo eso, de todo lo que me brinda la gente, este año no pude disfrutar tanto porque afuera en la mayoría de los partidos, ahí me voy perdiendo, no se te dieron los resultados, pero bueno, uno no lo disfruta cuando llega a su casa, cuando se pone la mente en cero y está tranquilo, así que siempre agradecido, la verdad que me han tratado muy bien, uno por ahí no ha ganado nada en este club y que lo traten de su manera, es importante. Hay algo que particularmente me parece una locura, generalmente los hinchas cuando tienen un ídolo, le piden que se quede, en tu caso, los hinchas cuando uno se cruza en la calle, en la cancha, a través de las redes sociales, la gran mayoría dicen, ojalá que Charini se pueda ir a la primera, que pueda tener esa oportunidad. Sí, hay mucho respeto entre los hinchas y yo, y yo para los hinchas, digamos, en ese sentido, los dos queremos lo mejor para el club, queremos lo mejor para el individual, entonces, sobre todo, resaltar eso, el respeto que hay y siempre agradecido, la verdad que me brindan el apoyo en la calle, en todos lados, entonces, eso es que te da un empujóncito más para seguir creciendo y para, y como dije, en un medio es un termómetro que te dice que se está haciendo bien o malas cosas. Respecto a la temporada pasada esta, ya pasó, bueno, mucho tiempo, en el análisis, por ahí, ¿qué cosas cambiaron el instituto? Digo, más allá de los jugadores, para decir, a esta altura de la temporada pasada era casi un ascenso y ahora casi peleando por no ser último. Sí, ha cambiado muchas cosas, creo que cuando ha pasado mal, se hace mal en muchos aspectos, en los futbolísticos, en los diferenciales, en todo, creo que todos somos culpables de esta mala campaña, tenemos que hacer cargo, y tratar de esos errores, tratar de, el año que viene, pasarlo a cosas positivas, de rever por ahí lo que se hizo mal y tratar de hacerlo bien, porque creo que el año que viene tiene que ser el año 22, el instituto y el año que instituto tiene que estar en primera, creo que estuve muy cerca, pero bueno, como te dije, creo que por ahí haya servido esta seguida de cosas malas que se han hecho para que el año que viene todo ese espacio a ser bueno y se logre la ascenza. Por último, me quedé con ese mensaje que dijiste al principio, por más que te vayas ahora, no va a ser el último porque querés volver. Me imagino, bueno, los hinchas también, una gran ilusión, pero aparte demostrando la comodidad que vos tenés acá y el afecto con toda la gente. Seguro, seguro. Este es el club que me hizo conocido, que me hizo tener un nombre y se lo tengo que agradecer en algún momento. Y si me puedo quedar, me quedaré y tratar de esperar la ascenza, si no volveré en otro momento para lograr lo que uno quiere y devolver todo lo que me han brindado. Muchas gracias. 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 Gracias.